¿Qué es el señor Gobernador de la Provincia de Jujuy? ¿Qué es el señor Gobernador de la Provincia de Jujuy? Saludo con especial deferencia al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Ekelmeyer, al señor Vicepresidente de ese alto cuerpo, el doctor Sergio Marcelo Genefes, a las vocales, señoras vocales, María Eugenia Nieva y Laura Lamas, presentes en este acto, y al doctor Mariano Gabriel Miranda, vocal también de la Corte. También saludo al señor Presidente y autoridades del Colegio de Abogados, del querido Colegio de Abogados, y saludo a la doctora Gamarra, presidente, y a las autoridades de CAPSAP. También particularmente me voy a permitir saludar al señor Procurador General del Tesoro de la Provincia de Jujuy, doctor Sebastián Alves, al presente, y a todos los abogados que integran el cuerpo de asesores legales, de procuradores, tanto de la Fiscalía de Estado Central, como de las direcciones provinciales del registro público y de personas jurídicas. Ustedes saben que cada 29 de agosto festejamos el Día del Abogado en memoria, en conmemoración, y en reconocimiento por la labor de ese jurista que fue, creo que el jurista por excelencia de nuestra patria, que fue Juan Bautista Alberti, un dechado de virtudes republicanas, democráticas e institucionales, que con su obra, o que en su obra, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, sentó las bases institucionales para que nosotros tengamos nuestra patria, la organización política e institucional de nuestra patria, que fue contenida allá por 1853 en nuestra primer Carta Magna Nacional. Jujuy, con la gente.